Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy mis queridos amigos muy buenas noches un verdadero placer encontrarme con ustedes en esta noche justamente la primera en la cual no tenemos ni vamos a tener una exposición sobre Pablo ni sobre Abraham ni sobre Moisés ni sobre el Rey David sino que en la noche de hoy les voy a presentar exactamente cómo es que vamos a continuar en la mañana como recordarán quienes se hayan conectado o lo hayan visto en el curso del día terminamos final final con nuestra aproximación una lectura humildemente crítica a ese periodo tan importante definitivo del nacimiento del cristianismo y un personaje epicéntrico un protagonista personaje centralísimo de la operación de la gran obra del gran drama que significó el nacimiento de de la eclesía y este es este rabí Shaul Shaul lo de Tarso o el apóstol Pablo como lo llegamos a conocer comúnmente quienes leemos ese documento que comúnmente conocemos como el nuevo testamento allí aparecen pues muchísimas piezas literarias adjudicadas a su autoría y bueno pues nosotros nos aproximamos con una visión medianamente crítica y vamos viendo y tomando los elementos que nos sirven para las importantes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida lo que va a transformar tu existencia no son tus creencias sino tus decisiones que tú puedes profesar creer creer en Jesucristo creer en en las escrituras en los patriarcas en los profetas en los reyes en los apóstoles pero ¿de qué se trata? tú puedes creer en todo lo que profesas en todo lo que dices pero tienes que tomar decisiones que afecten tu vida ¿de dónde estamos tomando elementos para tomar esas decisiones? de allí mismo de las escrituras las cosas que se escribieron no para tragarnos las enteras se escribieron sino para nuestra enseñanza muy bien ahí estamos teniendo una aproximación entonces recordarán mis amigos cuando hicimos el ejercicio con la P de papá la S de Superman la H de hijo y la T de tío entonces P S H T que son las iniciales del Peshat de esa lectura literal que es lo primero que se hace hicimos el ejercicio con el acrónimo si tomamos la T de tío la que está en el último lugar y la ponemos de primero entonces nos queda la T de tío la P de papá la S de Superman y la H de hijo y nos queda T Pesh que es una persona simple una persona cualquiera básicamente un tonto entonces no nos quedaremos en ese nivel superficial para no quedar como un tonto pero te voy a presentar la otra cara de la moneda si tú eres como yo lo era en algún momento de la vida un simple y como un tonto un tipeche pero quité la primera letra y la puse de último lo que eran mis principios los puse al final y me acerqué a la escritura así sea literalmente para leer el Peshat pues por ahí empecé no voy a empezar con el conocimiento profundo pero ya dejé de ser tonto por acercarme a las escrituras esa ya es la otra cara de la moneda entonces bien hace el que deja de estar en su condición natural y empieza a acercarse ahora bien pues se trata de seguir buscando la perla de gran precio el tesoro que está aquí escondido entonces ahí te estoy presentando pues el camino de ida y el camino de regreso hay cosas que deben permanecer por mucho más tiempo con mucha más constancia porque son los principios representados por la luminaria mayor el sol entonces el sol te representa eso la permanencia la perseverancia la constancia porque pues no va a cambiar sino cada año se le da la vuelta en cambio la luna si está cambiando cada semana entonces que tiene la luna alguna maldad o alguna perversión no de ninguna manera nos está hablando de un permanente cambio de una permanente renovación que uno puede ser el mismo de semana en semana hay 52 semanas en un año 52 lunas diferentes para tomar decisiones para cambiar tal vez por eso el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo para ofrendar para dar todas las semanas hay una oportunidad de renovar de cambiar entonces bueno esa reflexión como como primer punto en esta noche como les decía terminamos el módulo de Pablo y al terminar esta reunión en la cual estamos conectados en este momento cuando se termine o sea en unos minutos va a enviarse a todos los estudiantes de la escuela de formación para el liderazgo Elohim un par de cuestionarios uno sobre el módulo del rey David y un segundo cuestionario sobre el módulo del apóstol Pablo con unas preguntas sencillas y ahí las podrás ver leer contéstalo con calma tómate tu tiempo no te apresures no te afanes no te precipites no ganas puntos por apurarte tampoco dejes para lo último vas a tener todo el resto de noche el día de mañana que es un jueves desde la primera hora hasta la última y todo el viernes y todo el sábado hasta antes de empezar nuestra asamblea semanal entonces son tres días que tendrás para leer releer y pensar bien entonces esa es una primera parte un ejercicio para que nos comparemos con nosotros con nosotros y mejoremos con respecto a nosotros mismos para que cada día seamos una mejor versión de nosotros mismos no comparándonos con nadie más ay yo saqué más nota que usted no vamos a ser mejores que lo que éramos eso se trata no comparándonos con nadie muy bien entonces ya estamos informados tenemos evaluación a partir de cuando terminemos este programa a partir de que empecemos con los compañeros panelistas entonces que va a suceder pues que vamos a trabajar temas de un solo día de exposición que significa eso pues significa que vamos a estar atentos muy atentos porque es solo una charla no van a haber dos ni tres sino una sola que se va a hacer respecto a los diferentes temas voy a ponerte un ejemplo Santiago Chape va a hablar sobre la ley y la gracia ese es un tema otro día va a hablar sobre la epístola de los romanos y otro día nos va a hablar sobre las primeras comunidades cristianas ese es un temario miren el hermano Eduardo Laguna nos va a hablar sobre los doce discípulos de Jesús sobre las herramientas de de estudio que tenemos o podríamos acceder para hacer un mejor estudio una hermenéutica de lo que estudiamos herramientas y un tercer tema que es los discípulos del Señor hoy entonces los doce primeros y ahora los que estamos acá muy bien esto es el tema de Eduardo la coronel nos va a presentar la trinidad o la unidad de Dios y una exposición con respecto a como ella considera a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esas van a ser las exposiciones de la coronel Gutiérrez también les puedo contar que el hermano Luis Laguna va a tratar el tema de tirar la toalla el tema de diezmo y el tema del tercer día Fernando Acevedo va a hablar de las tres fiestas de los tres templos y de Cristo ese va a ser su tema el hermano Eric nos va a hablar de María la madre de Jesús y de dos discípulos que él considera importantes de estudiar que son Juan y Pedro entonces María Juan y Pedro esos son los personajes que va a tratar el hermano Eric como les decía cada tema va a durar una exposición se expone como decir una noche y a la mañana siguiente se rumia se contestan preguntas y ya y a la siguiente noche otro tema hay que prestar atención porque ya evaluaciones sobre eso pues es de un de un programa no puedes decir no vi hoy el de Pablo pero mañana siguen hablando ahí le cojo el el hilo al discurso no esta es una sola entonces será variado nadie se puede fatigar que decir hay tanto tiempo hablando de Pablo no es una sola muy bien entonces bueno en cuanto a mí pues no voy a exponer tres temas voy a estar atento a a todos son 18 temas pues son temas digamos de conocimiento no supremamente elemental pero si serán explicaciones y fundamentaciones básicas y estaré aportando y pues moviendo un poquito las aguas para tratar de darle algo de condimento de picante al programa a cada programa pues todos tenemos una manera de de apreciar las cosas inclusive las escrituras entonces pues por supuesto pues después de más de 46 años de estar estudiando y leyendo las escrituras y tratando de barruntar de entender un poco el contexto histórico en qué momento qué se estaba viviendo cuál era el entorno qué qué estilo literario es ese estudiando un poquito la gramática griega o hebrea en fin o aramea tratar de darle cuerpo a cada cosa entonces pues finalmente tenemos una óptica de de cada suceso de cada personaje y y bueno lo lo expresamos por medio de nuestras palabras en el caso mío pues yo lo ilustro con mis parábolas mis ejemplos le pongo un poco de gracia un poco de sazón obviamente no lo traslitero porque pues qué sentido tiene habrán sus biblias en el principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba ordenada y vacía pues no pues para eso tú tienes también tu tu biblia mal traducida ya en la casa entonces pues no necesitas que nadie te la lea porque también sabes leer y escribir entonces lo que yo aporto justamente es una manera de ver un enfoque un ángulo diferente pero te invito como lo he hecho siempre a que lo mires lo cotejes lo leas lo releas lo estudies y la última palabra tú la tienes no estoy en ningún momento diciendo esto es así y agárrense las manos no o sea si para ti no lo es no lo es mira si para ti no existe Dios pues para ti no existe Dios esa es una realidad tú tienes una vida vacía de Dios ¿por qué? porque si para ti no existe tú no le das espacio tú no le das honra tú no le das alabanza pues obviamente eso es un sequedal es un desierto y si para alguien si existe y le está honrando pues es posible que haya un templo un palacio una fortaleza un cultivo un verdor un frutal un jardín claro donde en otro caso habría un desierto en fin tu experiencia marca y determina las cosas no estamos diciendo que todo sea subjetivo en ninguna manera las cosas son como son pero la persona que le da cabida y aceptación o no a cada cosa eres tú la semana pasada estuvo aquí visitándonos en la casa un matrimonio de amigos muy queridos que bueno en muchos lugares de Colombia se los conocen que son Melisa Torres una de las Torres Gemelas y Aníbal Martín su esposo y teníamos pendiente reunirnos y compartir juntos finalmente pudieron venir para tener un ratico de coinonía almorzamos juntos y charlamos un rato pero justo cuando llegaron estábamos todavía en el programa de la mañana pues porque como en Europa no es la mañana es de 12 a 1 y también después de la reunión cuando salimos del aire quedamos reunidos con los panelistas a veces 15 a veces 20 y a veces 30 minutos entonces Aníbal llegó digamos a la 1 de la tarde y bueno me encontraba en ese día solo en la casa había salido la mala paloma con el virita y entonces bueno sigan y siéntense donde donde los voy a sentar pues donde yo estoy ah o o el virita si está bueno no me acuerdo el caso es que los invité al estudio donde estamos grabando y donde estamos transmitiendo y bueno siéntense ahí y voy a estar aquí al aire unos minuticos y ya ya quedamos libres bueno y entonces en el estudio de grabación en la parte de atrás tengo un estudio de de pintura donde pues yo saco un tiempo cada día o así para para pintar unos cuadros que regularmente me me fluyen o me nacen expresar algo en un lienzo y entonces ahí tengo mis óleos y mis pinceles y esas cosas y los caballetes y bueno en fin la zona de estudio de pintura y y entonces mi amigo Aníbal estuvo mirando un una imagen de donde tomé para para producir lo que plasmé en el en el lienzo es sobre un ángulo del mediterráneo donde siempre estamos viendo todos los días pues muchas muchísimas gaviotas y entonces pues en el cuadro está el las aguas del océano el sol allá clavándose al atardecer y algunas gaviotas volando a distintas distancias del ojo del que está viendo el cuadro entonces hay una gaviota más o menos en primer plano y otra un poquito más atrás y otras más pequeñitas hasta algunas minúsculas en la distancia pero pues no me interesa un retrato pues si me interesara un retrato pues ya ya está pues yo tomo una foto a cualquier momento del día en la playa o en el bosque o en cualquier lugar y ahí está el retrato no es como lo siento como lo interpreto como lo vivo como lo experimento y es lo que transmito cuando estoy leyendo en las tablas de mi corazón las tablas de carne estoy leyendo un salmo o la palabra de un profeta o un relato de una historia de una batalla de un romance en fin cualquier aventura épica o epopeyica cualquier relato sea mítico o sea histórico de la escritura pues te la presento a través del filtro de mi propia experiencia decía don Ramón del Valle Inclán famoso escritor dramaturgo de estas tierras que él veía las realidades deformadas por el por el espejo cóncavo de lo que la gente llama la realidad así como cuando tú vas a una feria de atracciones donde hay espejos curvos donde las personas se ven pequeñitas o altísimas o gordísimas o flaquísimas pues las deformaciones en el espejo hacen que se presente una imagen deformada también entonces pues de eso se trata tenemos que tener la honestidad de saber que estamos leyendo y pues al leer está pasando por el espejo de nuestra conciencia de nuestra experiencia de nuestro nivel de entendimiento y lo que nosotros estemos presentando pues está se verá más largo o más gordo o más flaco o más corto por como decía don Ramón del Valle Inclán el espejo el espejo cóncavo de esta realidad nos deforma las cosas es como la palabra latina especular viene de especulo de pasado por el espejo la misma biblia que nosotros leemos dice ahora vemos como por espejo pero entonces veremos cara a cara y por espejo las cosas por pulido y bruñido que esté el espejo no se ve bien porque si tú te paras frente al espejo y levantas la mano derecha la imagen que representa la realidad levantará la izquierda y así sucesivamente entonces pues de hecho estamos de alguna manera especulando o sea pasando por el espejo de nuestra propia experiencia en fin bueno pues muchas más cosas podría decirte de todas maneras mi amigo Aníbal creo que entendió o entenderá que yo no hago retratos yo trato de hacer es una catarsis de sacar las emociones las pasiones los colores que hay dentro de mí ponerlos en el lienzo motivados por una imagen que vi en en un libro en un impreso en una fotografía o directamente mis ojos se maravillaron con algo y eso produce algo pero no es un retrato para un retrato pues saco mi dispositivo celular y tomo la foto y ahí sí porque es que él dijo que la gaviota que yo tenía en primer plano pues tenía como cara de bú y entonces pues bueno me parece interesante pues yo nunca he sentado una gaviota para que pose para mí y entonces pues es lo que es lo que hay yo te presento el evangelio las epístolas y todas las historias bíblicas de tal manera que puedan ser entendidas así tengan cara de bú bueno pues mis amigos no me alargo más solo decirles que bueno ya quedamos al día ya están informados tenemos entonces a partir de que termine yo de hablar y cerremos esta reunión salen al correo de todos los estudiantes las dos evaluaciones módulo David módulo Pablo apóstol Pablo Saulo de Tarso bueno o Pablo de Tarso como lo quieran armar igual muy bien entonces pues y más mañana por la mañana nos reencontramos un abrazo inmenso para todos un saludo a cada uno de los que están presentes y mañana nos reencontramos llega la noche y me llamas sé que tu promesa no acaba eres el camino la vida y verdad con solo una palabra me sanarás sé que con fe se mueve en montañas entre mi vida y mi casa por medio de tu amor sé que puedo vencer todo es posible en ti puedes creer fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy 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 fiel y firme fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme fiel y firme fiel y firme